El Banco Nacional de Fomento nació el 27 de enero de 1928 en el gobierno del Dr. Isidro Ayora con el nombre de Banco Hipotecario del Ecuador. Sucesivas reformas fueron cambiando su estructura hasta que el 14 de octubre de 1943 se expidió la ley que transformó al Banco Hipotecario en el Banco Nacional de Fomento durante la administración del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río. Actualmente la entidad realiza cambios profundos en función de los lineamientos y directrices que emitió el gobierno nacional respecto a su nuevo rol como banca de desarrollo rural, lo cual incluye. Para la administración actual, el talento humano constituye el principal activo de la organización. Por eso, constantemente, se ajustan los perfiles de los servidores públicos de acuerdo a las exigencias de su nuevo rol, en el que los profesionales jóvenes desempeñen un eje central del cambio. La capacitación es otro pilar fundamental en el que todos los funcionarios del Banco Nacional de Fomento se encuentran inmersos con la finalidad de asumir eficientemente los nuevos retos que el gobierno nacional le asignó a la institución. Muestra de ello es que los funcionarios dejaron sus escritorios para convertirse en servidores públicos de territorio, lo cual marca un cambio de paradigma en pro de la transformación. Como parte de la transformación por la que el Banco Nacional de Fomento atraviesa, se inauguraron modernas instalaciones dotadas de sistemas de seguridad y tecnología de punta, diseño vanguardista e infraestructura apropiada, con el fin de atender eficientemente, con calidad y calidez, a todos los productores del país. Limón Indaza, Chuchufindi, Lumbaki, Macara y Anconcito son la muestra de que la institución empezó a construir el cambio. Para llevar a cabo el proceso de transformación, es imprescindible dotar de tecnología que facilite y agilite los procesos y amplíe la plataforma de servicios para los ciudadanos. En este campo, la implementación tecnológica está orientada a brindar mayor accesibilidad a los programas financieros y a reducir los tiempos de respuesta en la concesión de créditos. El mejoramiento continuo y la innovación de productos y servicios se convirtieron en aliados estratégicos del cambio, ya que están pensados para apoyar al sector rural a través de políticas crediticias que impulsen el desarrollo socioeconómico, equitativo y sostenido de los ciudadanos del sector rural y promuevan la inclusión y participación social de todos los actores del agro. Por ello, el Banco Nacional de Fomento implementó en sus líneas de crédito el Seguro de Desgravamen y el Seguro Agrícola. Además, trabaja en la consecución de alianzas comerciales con entidades que participan en la cadena productiva y próximamente se implementará la banca virtual y Cash Management. No obstante, la institución cuenta actualmente con productos crediticios competitivos en tasa, plazo y formas de pago, lo cual es una de sus mayores fortalezas. El Banco Nacional de Fomento aporta con soluciones a los problemas, con el propósito de promover la transformación de manera efectiva. Está en manos de todos los que conforman la institución construir el cambio hacia el desarrollo. Bueno, como papel que ha demostrado el Banco de Fomento es excelente. Soy Diego Ruiz y con el Banco de Fomento nos transformamos todos los agricultores. Soy Sandra Rovalino y con el Banco de Fomento nos hemos transformado. ¡Gracias!